¡Tropicalísimo! Por un momento amor, deja ese celular, hablemos tú y yo, hay algo que andar a amar, por un momento amor, deja ese celular, seguro estoy que no, así ya no da más. Me encuentro en el sector más hermoso, súper divertido, con juegos realmente muy creativos y junto a mi amiga Teresita nos vamos con el puesto número 9. Bailemos pegado, bailemos pegado, así, 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 papito con tu cuerpo pegado a mí, papito con tu cuerpo pegado a mí. Yo pongo mi mano por tu cintura, vos te vas moviendo con sabrosura, siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura. Vos pones tu mano por mi cintura y yo me voy moviendo con sabrosura, siento que la plaza del maestro, un punto de encuentro infaltable acá en Villa Fátima, fundada en honor a los maestros que dieron su lucha en la época de dictadura. Nos dejo con el puesto número 8. Te conocí tan solo, tengo tu teléfono, mi corazón me pide a gritos, llámalo ya, dime por qué siempre que llamo suena ocupado, hace dos horas que estoy llamando no puedo más, ¿por qué no contestas? La Plaza Villaruel, un lugar hermoso, donde encuentras varias áreas verdes, jardines para niños, el Museo de la Revolución, un lugar excepcional, donde puedes pasar momentos lindos en familia. Los dejo con el puesto número 7. Estabas frente a mí, dijiste hola y yo lloré, ya ahí estás, mi vida, como sueño te vuelvo a encontrar, y a pesar del tiempo, cada día te quiero más. Aquí en nuestra Plaza Villaruel nos encontramos con la estación de la línea naranja del teleférico, que conecta a la línea roja y a la línea blanca. Los dejo con el puesto número 6. Se acabó, terminó, se acabó, ya no me juzgues más, ya no me insistas más, ya no te quiero. Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más Ya no me insistas más, ya no te quiero Tropicalísimo Claro que sí mi gente hermosa nos encontramos en la terminal de Minasa Un punto de partida muy pero muy concurrido para toda la gente hermosa que quiere viajar Caranavi, Irupana, Coroico y a todos los yuncas de nuestro norte paseño Los dejo con el puesto número 5 Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa El mercado Villa Fátima creado en 1970 En un principio era convertido en el comedor popular De todos los obreros que trabajaban en las fábricas de acá, Villa Fátima Ahora uno de los más visitados por nuestra urbe paseña Porque tiene de todo un poco Los dejo con el puesto número 4 Si fuiste tú quien me salvó la vida Si un beso tuyo se me puse Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Me encuentro en un lugar que realmente me cautivó el alma Un espacio de esparcimiento para los niños Donde ellos van a poder hacer arte Un lugar sano, creativo Sinceramente felicidades Porque esos son los espacios que necesitan nuestros pequeños Ahora, junto a mi niña hermosa Los dejamos con el puesto número 3 Y me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras que ibas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde No podía faltar algo súper refrescante El raspadillo Y me encuentro en el puesto de mi caserita Paulina Y pues con ella les mandamos a disfrutar El puesto número 2 Ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarte Solo y confundido Llorando por su amor ¡Arriba la palma de todos! Ya finalizando este hermoso paseo por Villa Fátima Quiero agradecer a Estética Única Que se encarga de mi arreglo personal Y pues bueno Me tocó venir a comer algo delicioso A los calditos de la Tejada Sorzano Y junto a mi amiga Sonia Y en el puesto Ricky El puesto de los campeones De los estronguistas Queremos dejarlos con el puesto número 1 Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivión Ay como sufrir recordar Tropicalísimo